Les decíamos, hoy abordamos el asunto de la repetición. Invitamos a Robert Silva, que es consejero del Codicen, representando a los docentes, para que nos cuente un poco la interna de esta discusión. Ellos dicen que no fueron convocados tampoco para empezar el debate, que esto un poco surge de grandes titulares en los medios de prensa, que ya generan, lógicamente, debate, pero hay que ver dónde está lo sustancial de este titular que ya hemos compartido. ¿Cómo le va, Robert Silva? Bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar acá. Gracias por la invitación. ¿Es tema hoy? ¿Es un tema de preocupación de las autoridades de la educación? ¿Es un tema que debe resolverse, como dicen algunos medios, antes de fin de año? ¿Repetición sí, repetición no? ¿O cómo deberíamos estar encarando esta reflexión o este debate? Bueno, en la repetición hace muchísimos años que en el Uruguay se discute como mecanismo de evaluación, como principal mecanismo de evaluación y de acreditación de aprendizajes por parte de los alumnos, ya sea en la educación primaria y en la media hasta egresar del bachillerato. Somos conscientes como docentes y el país en su conjunto que nos merecemos un debate sobre la evaluación. El mundo ha venido cambiando y la repetición quizás no es el único medio de evaluación o por lo menos no es el medio que muchos docentes creemos que tiene que existir, tal cual como está concebido hoy por hoy en nuestro país. Lo que nosotros creemos es que acá hay dos cuestiones, una es esa, la que ustedes plantean, que es el tema de fondos, que es el que tenemos que debatir, y lo otro es una cuestión de forma, una cuestión de institucionalidad, una cuestión de estrategia. Yo creo que cerró y cerró feo en el Codicen saliendo a la prensa con estos titulares, diciendo lo que se dijo y abordando la temática como se abordó. Porque lo que inmediatamente genera es la resistencia, es decir, bueno, se quieren mejorar las estadísticas, ahora se viene la facilidad total, los alumnos ya no van a saber, van a pasar, cuando en realidad el debate debe ir por otro lado. ¿Cuál sería el debate? A ver, el debate lo que tiene que hacer es decir, bueno, poner en evidencia que existe y bastante, cuáles son los efectos de la repetición. Es decir, los alumnos aprenden más, quienes repiten, tienen éxito marcado en su trayectoria educativa o genera todo lo contrario, el que repite, abandona. Usted dice, hay evidencia ya de eso. Hay evidencia, hay estudios. ¿Qué evidencia hay de que la repetición no es una herramienta que en definitiva redunda en conocimiento para el alumno? Nosotros, la repetición exclusivamente, o la repetición, dicho de otra manera, tal cual nosotros la tenemos concebida en el país hoy por hoy, ese es el tema. La evidencia es, ejemplo, las pruebas internacionales PISA, que el país gasta miles y miles de dólares en las mismas y por lo tanto hay una evidencia que muestra, por ejemplo, cuando se hace el seguimiento de cohorte en el 2009, los alumnos de 15 años que tuvieron una o más experiencias de repetición, a los 15 años, a los 6 años siguientes, solo 6 de cada 100 lograron terminar la educación media superior. Mientras que no tuvieron experiencia de repetición, el 70% la culminó. Es decir, hay una evidencia que además el país la sabe en este sentido. La repetición es un proceso muy caro, muy caro para la familia y para el alumno, porque genera desmotivación, genera fracaso. ¿Pero por qué? Porque el volver a intentar aprender lo que se aprendió está mal. No, está muy bien. ¿Cuántas veces nosotros en nuestras vidas intentamos nuevamente cuando algo no lo logramos? Ahora, el problema es cómo se instrumenta. El alumno repite, vuelve a comenzar con un grupo de otros compañeros que no saben lo que él algo aprendió durante su trayecto escolar, vuelve a comenzar como que nada hubiese pasado. Entonces, esa situación genera fracaso, genera falta de motivación y genera frustración en los aprendizajes. Hay evidencia de lo contrario de que chicos que no hubieran satisfecho los estándares de exigencia, es decir, repetirían. Hay evidencia de que esos chicos que deberían haber repetido pasados al siguiente año al cual no deberían haber ido de acuerdo hasta ahora, como estamos, sigan, no abandonen y aumenten sus conocimientos y no vuelvan a repetir y sean mejores alumnos. ¿Hay evidencia de lo contrario? Lo que hay evidencia clara es que ellos se logran esos mejores resultados si conjuntamente con cambiar la repetición se despliega una serie de estrategias de acompañamiento, de tutoría de los alumnos, de cambio en las prácticas de nosotros los docentes, de atención y de involucramiento de las familias con el centro educativo, de cambio en una cosa. Para hablar criollo y entendernos de los planes y los programas, a ver, nosotros tenemos un problema estructural en el país que tenemos en la educación media, que es donde se pone foco, planes y programas que son arcaicos, que hoy por hoy no están allornados. O sea, la realidad es lo que nuestros jóvenes van a buscar en la educación. Ahora, entonces eso es lo primero. No hablemos de repeticiones, hablemos de programas arcaicos. Ahí usted acaba de dar en el clavo, me parece. Estrategia de acompañamiento, cambio de práctica docente, acompañamiento de la familia. ¿Están en estas condiciones? En algunos casos se están trabajando, en otros no. Bien, bárbaro. Entonces, ¿por qué vamos a eliminar la repetición si no está esto? ¿Qué es lo que habría que hacer para que el alumno en realidad no quede...? Pero vamos, a ver, hay también un dato... Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es un error estratégico importante de la educación y por eso lo he salido a decir públicamente, poner el tema de la forma que se puso. Está bien. Porque en vez de generar... No, pero no es un tema de la forma, es un tema del hecho. ¿Cómo? Es un tema del hecho. La forma en el... Puedo entender lo que usted dice, pero la forma en el fondo es lo de menos. El tema es el hecho. Ahora, no es más grave, perdón, no es más grave que 9 de cada 10 alumnos en liceo, en primer año de liceo o UTU, abandonen al repetir el primer año del... 90% abandone sus estudios tras repetir primer año del liceo. Sí, sí. Ese dato es mucho más fuerte. Ahí lo que falla, por lo que uno habla, yo no sé, pero he hablado con mucha gente vinculada a la educación, lo que falla es el acompañamiento. La repetición o la no repetición no se da en noviembre cuando se dan los exámenes. Se van mostrando síntomas a lo largo de, uno diría, de la formación educativa. El alumno que en primero del liceo no pasa y abandona, no era un gran alumno en la escuela y en primero del liceo tuvo un problema, me explico, va dando... O en marzo muestra que tiene muchas bajas, en marzo muestra que tiene muchas bajas, en junio, va dando síntomas, ¿o no? Pero a ver, nosotros tenemos una realidad, yo tengo un pequeño matiz contigo, yo creo que sí la forma es importante, porque cuando tú, yo me refiero a la forma, quizás no me expliqué bien, lo que quiero decir es, tú cuando sales a hablar de que quieres cambiar el régimen de evaluación, tienes que salir a hablar de todas estas cuestiones, que hay que hacerlas en forma concomitante, hay que cambiar la política curricular y el cambio de política curricular, un componente es la repetición. Pero la cuestión que estás diciendo tú, tú sabes que no es tan así, ¿por qué? Porque en sexto año de escuela nos llega a repetir el 2% de los alumnos, y cuando llegamos a secundaria la repetición está cerca del 30, y en uto el 42% en el ciclo básico. Entonces, hay un problema importantísimo, el cambio de ciclo. ¿Y no será que también en las escuelas hay un mensaje de tratar de que no repitan, o hay mejores acompañamientos? No, lo que yo creo que hay un cambio... Yo le pregunto a la gente que está del otro lado, que tiene muchos mensajes que no llegan siempre, que la verdad para que un niño hoy por hoy repita, a ti que es una situación escandalosa, porque si no lo que se promueve es que siga avanzando en la educación, que no me parece que esté mal. No, no. No me parece que esté mal. Ahora, lo que digo es, ese niño, el niño que repite en primer año de liceo, ¿en la escuela era un niño sobresaliente? ¿En marzo de primer año de liceo tenía toda salta y se relajó en el último semestre? No, a ver, no hay duda, no hay duda, y los que somos docentes los tenemos claro, que los aprendizajes se van generando y es un proceso en el cual el alumno comienza y termina. Y hay evidencias claras que nos implica y nos interpela a nosotros como docentes la necesidad de desprender y desplegar distintas estrategias para lograr el objetivo de aprendizaje de nuestros alumnos. Cuando ello no se logra, es uno de los componentes que tú tomaste nota, es decir, cuando hablamos de las prácticas. A mí me gusta trabajar con alumnos que exclusivamente aprendan como yo digo y luego repitan lo que yo digo y no tengo estrategias focalizadas para grupos o para alumnos determinados, obviamente el resultado de muchos alumnos va a ser el fracaso. Entonces hay que cambiar un conjunto de cuestiones. Hay que diversificar las estrategias, bueno, esa cosa de personalizar la educación. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos mensajes, vamos a leer algunos mensajes de los televidentes que también quieren opinar sobre esta situación. Adelante. Bueno, Sergio dice que la mayor responsabilidad de la repetición la tienen los padres de los alumnos. Caso contrario, no repiten y abandonan. Rosa, por otro lado, dice, buen día, me da tristeza la gente que piensa que el niño pierde motivación si deja de repetir. El niño es quien menos se ocupa de eso. Somos los padres y docentes quienes debemos apoyarlo y motivarlos. El tema también de eso que dicen los padres, ¿no? El tema motivación, al final, ¿qué es peor? Algunos dicen que la repetición, más que ser una oportunidad, es una condena. ¿No? A ver. ¿Qué pasa con esa dualidad de criterio? ¿Es una oportunidad o es una condena? Nosotros venimos de un sistema educativo que, entre otras cosas, por ejemplo, está acostumbrado a mirar y evaluar a su alumno al culminar un grado, al culminar un año. Hay sistemas educativos, y creo que es donde el país debe ir avanzando, a evaluar por más tiempo. Es decir, generar esas estrategias de acompañamiento, cambio en las prácticas, y no es que no hacer evaluación, que deje de existir la repetición, sino que prolongarla en el tiempo. Y yo lo vengo diciendo en todas estas instancias que hemos venido conversando sobre este tema. En 1999, Germán Ramos lo puso en primera escuela. Cuando comenzaron las estrategias para tratar de revertir la grave situación de repetición, dijo, bueno, señores, vamos a evaluar al alumno cada dos años, vamos a tratar de que pase todo el grupo con la misma maestra, y desplegó una serie de estrategias, que no implica eliminar la repetición, ni salir con grandes titulares elimina la repetición, porque lo peor que puede pasar es lo que estamos conversando acá, lo que se genera. Es decir, se elimina la repetición, ¿y qué? ¿Pasa a todo el mundo? ¿Cuáles van a ser las estrategias que como sistema educativo vamos a adoptar? Yo creo que hay que focalizar el tema por ese lado, ordenar el debate, hacer un debate profesional, articulado, coordinado, participativo. Hoy no está ese debate. No, claramente no. Se salió a la prensa en forma improvisada. Sí, hacía referencia con respecto a los contenidos y los programas, ¿no? Pero vemos que en determinadas escuelas y en determinados liceos de barrios de estatus social medio o alto no hay problema con los programas. Los problemas de repetición se dan en otras escuelas y en otros liceos de otros contextos y otros barrios. El programa es el mismo. Unos lo aprueban sin dificultades y los otros sí tienen las dificultades. ¿Es el programa entonces? En lo privado también repiten. Repiten, pero las cifras son cerca de un 90% de aprobación, de un 80 y pico por ciento de aprobación contra un 40 y pico por ciento de repetición. Es realmente mucho. Y con esta visión desde acá, es una cuestión de lugares de barrio, no de programas. Por lo que programas solo... A ver, hay dos cosas con lo que tú decís que es bien importante. Primera, simplemente un apunte. La encuesta nacional de la juventud del año 2013 dijo, cuando les preguntó a los jóvenes qué pasaba, por qué fracasaban o por qué se desvinculaban de la educación, los de contextos más altos establecieron que era porque se aburrían, porque no les gustaban los contenidos programáticos. Y los de contextos más bajos, los mayores problemas, digamos, era porque no entendían a la maestra, así se decía, porque no entendían al docente. Sin duda, nuestro sistema educativo, uno de los problemas que tiene, y ahí voy al foco de lo que tú planteas, es ser un reproductor de desigualdad, en gran medida. Es decir, hoy por hoy, en nuestro país, y se están haciendo esfuerzos para tratar de revertirlo, hace muchas décadas que el país viene trabajando en ese sentido, el contexto, el origen social del alumno, condiciona su éxito o su fracaso. Y esa es una realidad. Hay excepciones, porque ustedes ven la culminación de ciclo, cerca del 80 culmina en los quintiles más altos, y 15, 16, 17 estamos en el quintil más bajo. Entonces, esa es una realidad que también hay que focalizar, y saber que hay que desplegar un conjunto de estrategias distintas, y no seguir haciendo lo mismo. Entonces, esta cuestión vinculada a la evaluación, debe ir en un conjunto global de medidas que se deben adoptar. Bien, lo seguiremos conversando. Muchas gracias, Robert Silva, por habernos acompañado sobre este tema, que se está empezando entonces a discutir, lógicamente que quizás se arrancó por un titular, donde la complejidad de la discusión es mucho mayor, e involucra en gran parte también el tema de las familias, de la situación familiar personal de cada alumno en ese acompañamiento en sus estudios. Y sobre eso también vamos a tener un abordaje esta mañana con la psicóloga Silvana Sotolano, que nos va a dar el punto de vista psicológico del alumno y la familia que les toca, bueno, quizás repetir. Porque allí muchas veces hay un contexto que es determinante, así como hasta la vinculación con los profesores, con las maestras, cosas que fallan en el sistema y que llevan también a ese resultado. Me escribió una maestra, mientras estábamos haciendo la nota, y me dijo que en educación inicial, la última palabra... Me dice, depende de la situación, en educación inicial estoy hablando, hay que demostrar por todos lados y argumentar el motivo en el cual se hace repetir un alumno. Y la última palabra la tiene un médico. Si tendrá importancia el tema de la maduración, del contexto... Y más en educación inicial, imagínate. Para que un niño repita... En principio no hay repetición inicial, pero pasan automáticamente de grado, de 3, 4 y 5. No, y el tema de la deserción... Pero comparto, en inicial incluso lo que se permite también es la posibilidad de que si el alumno no está en condiciones de comenzar un primer año, porque se pidieron que hasta el mayo, hasta el primer día de mayo se puede ingresar sin haber cumplido los 6 años en primero, puede quedarse, hay una circular de primaria que permite que se quede. Yo creo que hay que hacer también, y lo que tú planteás está bueno, porque creo que también hay que tener una mirada interdisciplinaria en estas cuestiones, que es otra cuestión que el país falla y necesitamos avanzar y mucho. Miren, yo estoy en la educación, como ustedes lo recordaban, confiado en esta función por los docentes, y lo veo permanentemente. Si nosotros no articulamos el esfuerzo y le seguimos cargando la mochila a la educación y a los docentes de que tienen que atender estas situaciones problemáticas que existen en el país, vamos por mal camino. Existe un Ministerio de Desarrollo Social, existe un Instituto Nacional del Adolescente del Uruguay, del niño y del adolescente, existe un Ministerio de Salud, existe ACE, hay que articular mucho mejor y coordinar, porque no toda, la educación no tiene que tener médicos, nutricionistas, sino que si todos esos esfuerzos se conjugan... Está interesante, bien interesante, porque a veces además uno empieza a ver como la punta del iceberg y ve lo que hay debajo, y uno va perdiendo como las esperanzas, de decir, bueno, esto realmente tendrá una vuelta de tuerca, lograremos avanzar con todas estas problemáticas, con estos frentes en simultáneo. ¿Sabes que uno de los problemas que nosotros tenemos en educación, yo lo vengo diciendo hace tiempo, es que hay que tomar decisiones. Las decisiones obviamente en algunos sectores van a tener que ser drásticas en algunos temas, y obviamente no todo el mundo va a estar de acuerdo, pero las decisiones hay que tomarlas, si no vamos a seguir con situaciones de este tipo que mucho mal nos hacen. Muchas gracias, Robert Silva.